La Liga Universitaria de Béisbol Amateur se mantiene en actividad y el pasado domingo se jugó la jornada 10 en la primera y segunda fuerza. Tubo se mantiene de líder en el standing de la primera fuerza, aún invictos ya que el pasado fin de semana consiguieron su décima victoria, 18 carreras a 2, sobre todos estrellas. Los Tigres son segundos, aún con un juego pendiente, y ahora tienen récord de 6 ganados y 3 derrotas gracias al último triunfo de 16 carreras a 7 sobre Chocolate, equipo que se fue hasta la cuarta posición, ahora con récord negativo de 4 ganados y 6 perdidos. Por su parte los Astros vencieron a unos desinflados cerveceros 18 carreras a 5, y con el triunfo suben a la tercera posición con récord parejo de 5 ganados y 5 perdidos. En lo que respecta a la segunda fuerza, Ceprófix se mantiene a la cabeza, ahora con récord de 9 y 1, gracias al triunfo de 26 a 14 sobre Transforma, que ahora se aleja de los primeros puestos. Inco Sur apaleó a los Dodgers 26 carreras a 15, y ahora son terceros en el standing. En la cuarta posición marchan los industriales, también con 7 triunfos y 3 derrotas, y el pasado fin de semana noquearon a unos gansos salvajes 21 a 7. Por cierto, el partido entre Gigantes y Príncipes quedó pendiente. Para este domingo comenzará la última vuelta de la primera fuerza, con los duelos entre Tubos y Chocolate a las 9 de la mañana, y a las 12, Astros contra 12 estrellas en la unidad del Carmen 1, mientras que Tigres y Cerveceros chocarán en Ispotel al mediodía. Informó para MMDeportes, Pablo Vázquez.